El béisbol indiscutiblemente es una marca país de República Dominicana y creo que es un muy buen motivo, muy buena ocasión de usar el béisbol como canal para realmente reunirnos, todos los entes acá en el exterior y poder aunar los esfuerzos y hacer realmente un núcleo de proyección a través del deporte del béisbol que sencillamente es un buen denominador para todos nosotros. Para nosotros dominicanos, los peloteros dominicanos son los verdaderos embajadores de nosotros en la República Dominicana, de los dominicanos en la República Dominicana. Y creo que es muy importante para los niños, la actividad y para la comodidad en general dominicana. I think that we are born with that. It's in our blood, it's in our stream. The same thing that we enjoy, like the merengue and all that, I think it's in our blood. We are born with that. Well, I think the Dominican Republic has used baseball to tell a story about what the nation is. And it's a story about losing but persevering, about people who work hard but play harder, who overcame a dictator, foreign occupation three times, who stared down racism in the major leagues and beat the Yankees at their own game. And I think that that has made baseball something that is deeply ingrained in Dominican culture. La magia de nosotros en la República Dominicana es que nosotros, el pasatiempo número uno es el béisbol. No practicamos ningún otro deporte. Y detrás de todo esto es que cuando somos niños, nosotros queremos ser como alguien que está adelante. Como surgió con el caso mío, yo quería ser como el Mariscal Antigua, quería ser como, quería llegar como Juan Mariscal, que eran mis ídolos. Entonces, bueno, surgí yo, surgimos otros jugadores, entonces los niños comenzaron, aunque querían ser como Tony Peña, otros quieren ser como Juan Sammy Sosa y así sucesivamente. Entonces, nunca se va a terminar. Gracias.